El Centro de Estética Misol te entrega un cuidado premium con sus diferentes tratamientos, con la idea de que disfrutes de un agradable momento de relax. Nosotros lo que buscamos es que la gente venga, se sienta bien después de un largo día de trabajo o en su rato libre que pueda escaparse de lo que es afuera, venir acá, mimarse un poco, sentirse bien. Tenemos todos los tratamientos desde el pie hasta la cabeza, como se diría. Tenemos todo lo que es la parte de manos, pies, tenemos la parte peluquería para cuidarse. Todos los tratamientos que tenemos son todos de origen español. Y la parte estética, todo lo que sea tratamientos reductores, anticelulitis, para las estrías, manchas en la piel. También hacemos baños de luna, para prepararse la piel para el bronceado, por ejemplo, limpiezas faciales. Todo lo que quieras hacerte para sentirte mejor contigo misma, o sea, con las mujeres, para las mujeres, solo para las mujeres. Ahí también hacemos masajes relajantes, descontracturantes. ¡Gracias!